Amigos, gracias por estar conectados con nosotros. Estamos aquí en el parque central de pasaje al lado del municipio porque vamos a hablar por acá con uno de nuestros amigos, un compañero que creo que tiene muchas historias para poder contarnos, años de experiencia también contando historias, redactando sobre algunas historias. Estamos hablando de don Enrique Collago. Don Enrique, ya lo hemos visto por ahí haciendo otro tipo de actividades, haciendo algo diferente. Parece que ya se ha retirado en estos días de la actividad pública. Bueno, Francisco, acá Moro, ¿no? Moro también tiene una trayectoria, usted también ya ha tenido su trayectoria, tiene esa trayectoria del periodismo, de la comunicación, ¿no? Y realmente eso es digno de resaltar, es digno de resaltar lo que están haciendo ustedes informando a la ciudadanía. Y muchas gracias por esta cobertura que están realizando a este humilde servidor. Sí, verdad, yo ya me retiré de la ilustre municipalidad, que realmente le digo con mucho orgullo, con satisfacción. Ha sido un honor haber trabajado muchos años por la institución y creo que ya es misión cumplida, y sobre todo la misión cumplida con la satisfacción que realmente solamente yo puedo decirle que me siento satisfecho porque he cumplido, lo he encomendado, mis obligaciones sobre todo, ¿no? Y el resto uno ya lo hace en el transgénal de la vida, en el trayecto del camino. Don Enrique, ¿usted en qué año ingresó a trabajar y cuáles fueron esas funciones con las que usted empezó acá en el municipio? Bueno, ustedes sí lo conocían a El Abogado Ya Garzón, ¿no? Un talento, ¿no? Un orador, un político, profesor también de literatura. Y en el tiempo, en el tiempo de él, yo entré, así mismo para ganarme yo el espacio en el municipio también yo trabajé duro en la campaña, ¿no? Yo trabajaba noche y día en la campaña, yo andaba haciendo tarima, me acuerdo ahí con don Enrique Saca también, Tocayo, ¿no? Que ya falleció, con él también andábamos ahí con Martillo, con... En todo, ¿no? Entonces yo creo que me gané enseguida el nombramiento, ese espacio, porque para eso nosotros trabajamos en la campaña, ¿no? Y gracias a Dios ya ganamos y desde ese tiempo yo estoy, digamos, estaba en el municipio y ya estoy reiterado, este reitero, ya me retiré. Es interesante porque tuvo la oportunidad de pasar por diferentes administraciones, de administración a administración, de pronto también tuvo la oportunidad de salir de un puesto, ir a servir en otra oficina y fue conociendo todo lo que es el movimiento de la parte del municipio. La palabra servidor, ¿no? Sí, aparte de que nosotros tenemos la obligación, porque el pueblo nos paga, ¿no es cierto? Nos paga todo, vacaciones, nos paga de ya, un sinnúmero de cosas, ¿no? Para nosotros poder también sobresalir con nuestra familia. Aparte de las obligaciones, tenemos nosotros también ese, tenemos que tener dentro ese don de servicio, ya. No voy a decirle lo que yo he hecho, ni lo que estoy haciendo, ni lo que voy a hacer, no. Cada quien creo que queda la satisfacción de cuando usted realmente sirve, que eso ya no es parte de las obligaciones, sino que ya es de sí mismo, que realmente cuando uno creo que ha venido de un hogar, de padres humildes, todo eso uno va aprendiendo, entonces eso lo pone en manifiesto en la función pública. Y además yo también trabajaba en la ciudad de Quito, trabajé más de 15 años, ¿no? Y de ahí me vine para acá a pasar y hubo la oportunidad. Entonces yo ya vine realmente de empresas, hablemos privadas, hablemos así, ¿no? Vine con una trayectoria de que la empresa privada no es lo mismo que la empresa pública, ¿no? Pero bueno, uno lo pone en manifiesto en la, en este caso lo puse en manifiesto yo en el municipio de Pasaje y por eso reitero mi satisfacción. Bueno, y es que quienes le conocemos y hemos estado en los últimos años y lo hemos visto trabajando, justo algo que se puede destacar es lo que uno lo llamaría como ese don de gente, que es precisamente a la hora de recibir la atención de servicio, que es justo eso que lo vinieron aprendiendo desde hace mucho tiempo y que también lo dejó de enseñanza a nuevas generaciones. Así es, nuestros padres realmente, bueno, mis padres no han sido figura, mi papá, hablemos así, no ha sido figura pública, pero sí un hombre de hachi y machete, derribaba montañas, este, por ahí sus huetos, maíz, ya todo, todo lo que usted sabe lo que es el campo, ¿no? Y ya desde chiquito nos iba llevando por ahí nosotros también ya la chacra y sacando el montecito con la mano, ¿no? Ya entonces de siete años creo que, de siete años ya andaba, ¿no? Ya yo de los doce años ya me fui prácticamente, ya me abrí de la casa, ¿no? Ya porque en el campo era el trabajo bien duro, ¿no? Y entonces yo ya me abrí, entonces yo fui ya a Guayaquil, por ahí andaba aquí, andaba por ahí recorriendo trabajando. Yo, ¿en qué no he trabajado? Entonces eso realmente yo siempre, primeramente tengo que agradecer a mi Dios, porque Él siempre me ha guiado, yo estaba en un trabajo incluso bien peligroso, hasta en las minas que es peligroso, usted sabe meterse a esos túneles, ¿no? Ya, es realmente bien peligroso, ¿no? Y Diosito en verdad que me ha ayudado bastante, me ha guiado bastante y siempre reitero primeramente el agradecimiento al Todopoderoso y creo que todos debemos reiterar el agradecimiento a ese ser divino que es el que nos conduce. ¿Qué decirle a las nuevas generaciones? O sea, de pronto hemos perdido, y hay que resaltarlo de esta manera, hemos perdido valores. Hay que hacer como esa campaña de recuperación de valores, escuchar, algunos hemos dejado de escuchar a personas que sí nos pueden enseñar, pero para esos que están en formación, para esas generaciones que están de pronto en la función pública, ¿qué decirle? ¿Cuál es el consejo a darlo? Bueno, yo casi no le he hecho la culpa a la sociedad ni a las generaciones para que realmente para tener nosotros jóvenes que están en el vicio, usted sabe que hasta la misma televisión a veces nos dan esa publicidad del licor, a veces también hablemos de la droga, ¿no? Bueno, siempre ha existido, bueno, y ahora creo que ya hasta, lamentablemente, hasta las instituciones públicas llegaron ya a todo eso, ¿no? Le damos cobertura, hay representantes, incluso tenemos que están por este camino, cuando más vale un representante debe ser un ejemplo, más no alguien que esté, digamos, dentro de lo ilícito. Entonces, aquí lo que yo creo que llegan los representantes, las autoridades, lo que tienen que trabajar más por los valores, porque esto de los valores que va cada vez, digamos, profundizándonos más en el mal, es una secuencia, es una secuencia. Si yo soy una persona, digamos, que yo le he dado mal ejemplo a mis hijos, pues ellos también van, también igual, igual también mis hijos, los hijos de mis hijos, hablemos así. Entonces, yo creo que así debemos, sí se puede rescatar los valores, pero primero tenemos que llegar a la función pública, tienen que llegar a la función pública, a la asamblea, sobre todo, ¿no? Llegar realmente verdaderos representantes, no cualquiera, no cualquiera, verdaderos representantes para que trabajen en muchos aspectos para tener una sociedad rescatable, hablemos así. ¿Qué decirle a la sociedad pasajeña, don Enrique? Porque ahí ustedes lo vemos con mucha energía, andando todavía, tenemos a don Enrique Collego para rato. Eso es lo que yo le digo, las energías que usted nota, es el espíritu. Es el espíritu porque yo siempre, yo tenía la costumbre que cuando yo terminé aquí, yo he trabajado en todos los departamentos, casi, ¿no? Bueno, primeramente yo me iba a arrodillar, y eso no me avergüenza, lo digo para que muchos haganlo igual, ¿no? Primeramente yo entraba al templo, me arrodillaba, pedía a Dios, pedía a Dios por todos, y ahí sí yo iba a marcar y ahí sí a mis labores. Entonces, eso creo que, eso le llena, ese espíritu, le llena uno de esa energía que se nota, ¿no? Y ahí eso debemos tener todos. Gracias. Gracias, don Enrique, por compartir este espacio con nosotros. Bueno, a ustedes, reiterando, y que usted también me decía de pronto, ¿no? Qué decir, dentro de los valores que me decían, de los que trabajan en la función pública, pero penosamente hay muchos que han sido bien sencillos, que por ahí hasta ruegan que les den un trabajito, ¿no? Pero penosamente cuando ya se les da, qué sé yo, un nombramiento, se transforman, pero para mal. Entonces ya tienen un comportamiento negativo con la gente, cuando más vale, es un orgullo, cualquiera no puede ser servidor público. Muchos querrán pertenecer a una institución, hablemos municipios, les pongo como ejemplo. Pero es un honor realmente ser servidor público. Ya, entonces ahí uno se demuestra realmente la facultad de ese don, como usted dijo, ese don de gente que debemos tener todos. Y ese don de gente tiene que tener todos los servidores públicos, hombres o mujeres, pero no transformarse o de pronto al más pequeño verlo, verlo, digamos, ya con otro tipo de carácter. No, todos por igual, todos somos importantes en la vida. Y eso realmente debe haber en la función pública para que no haiga estos comentarios de que a veces son ciudadanos, son tratados mal, ¿no? O a veces también hay funcionarios que se equivocan. Decir aquí, el ciudadano a veces reclama algo, ¿no? Aquí en mi oficina no me vengas a hacer problemas, cállate, le quieren hacer callar a veces y no es así. Las funciones son públicas, no son dueños de ningún funcionario. Entonces eso debe, digamos, debe también aplicarse dentro de la función pública. Y para eso, para que los demás sigan esos ejemplos, tiene que ser la cabeza el ejemplo. Si la cabeza no es el ejemplo, pues viva la fiesta. Viva la fiesta y no ha pasado nada. Humildad y espíritu de servicio. Por supuesto, esa humildad no debemos nosotros perderla. Esa humildad no debemos. Y a veces si de pronto un ciudadano está equivocado, pues nosotros tenemos que conversar con ese ciudadano. Ya, nosotros tenemos que, porque somos nosotros los que realmente debemos, tenemos el conocimiento y si un ciudadano está equivocado, realmente conversar con esa persona, ¿no es cierto? Ya, yo no me voy a poner a pelear con Francisco, que llega por cualquier cosa y entonces yo no me voy a poner a pico a pico, ¿no? Tengo que cogerlo, a ver, ya, en qué te puedo ayudar. Mira que es así, te tengo que explicarte, ¿no? Esa es la función del servidor público. Francisco, mi amigo Francisco y Moro, gracias por esta pequeña entrevista. Gracias a usted. Cómo se se acordaron de mí. Gracias a usted. Siempre lo vemos, y bueno, ahí va Don Enrique y lo vemos siempre. Productos naturales. Productos naturales. A propósito, háblenos de eso, aprovechemos para hablar también un poco de eso. Tenemos también productos naturales que también nos están ayudando a mantenerlo un poquito. Lo principal, hay que, lo principal, digamos, no son tanto los productos, sino los buenos hábitos que usted tenga, digamos. Si usted tiene buenos hábitos en la alimentación, en lo que, ver que realmente le ingiere a su cuerpo, ya, sea comida, sea líquido. Entonces, eso ya es sentido común, nada más. Ya, los productos naturales simplemente es para ayudar en algo, pero en sí son los buenos hábitos que en su momento yo le voy a invitar acá para darle pequeños conocimientos, porque yo sí me he venido capacitando bastante en estas cuestiones de lo que es salud. En cuestión de, por ahí por eso algunos me dicen, este, me dicen doctor, pero yo no soy doctor. Ya, yo sí tengo, pero como para darle yo de pronto una pequeña chala, capacitación sobre lo que es salud. Así es, entonces, ya hemos escuchado esta conversación con Don Enrique. Ahí, Enrique, para rato y vamos a ver, entonces, hacer una segunda entrega con Don Enrique, que ya nos hable de ese segmento, de la parte de salud, de qué es lo que está haciendo y qué es lo que va a estar ofreciéndole también a la comunidad pasajeña y orense. Gracias por estar conectados con nosotros. Y a mi pana, y a mi pana, gracias. Ya, gracias.